La FEDA ¡Vamos a la FEDA! ¡No se vende! ¡Vamos a la FEDA! ¡No se vende! ¡Vamos a la FEDA! ¡No se vende! ¡Vamos a la FEDA! Bueno, pues nosotros en principio no entramos en la decisión que ha tomado de la iniciativa privada. Pero nos sorprende pues que esa impuesta por centros de investigación esté relacionada íntimamente con los terrenos de la UNAPEA cuando ellos tienen terrenos al lado del nuestro, que son de su propiedad y que podrían ser perfectamente utilizables para esos puntos de investigación. Insistimos en por qué se empeñan en asociar ese proyecto con los terrenos de la UNAPEA y por qué quieren así perjudicar a un centro como la UNAPEA que lleva 30 años de trayectoria en la época. Bueno, sí. Nosotros desconocemos las razones por las que los proyectos de investigación se han vinculado a esta parcela de UNAPEA. Entonces, no sabemos qué intereses había cuando se hizo el convenio y no sabemos qué hay en la de gasto. Pues somos ajenos a clases de decisiones. Como ciudadanos navarros, hay que recordar que el proyecto de tratado de la UNAPEA supondría 25 millones de euros de gasto para las arcas públicas y en este momento ese gasto lo ahorraríamos. Nosotros queremos que se consiga, de alguna forma, echar para atrás el proyecto de la UNAPEA porque consideramos que perjudica la educación pública, perjudica la formación profesional y nuestro alumnado va a ser perjudicado por esa actuación. En ese sentido, pues todo lo que se ponga para la artesis lo vemos con buenos ojos. Siempre hemos hecho la pregunta de por qué los centros de investigación tenían que estar en UNAPEA y ahora hacemos la pregunta de por qué, si no están en UNAPEA, no va a haber centros de investigación.